Pues hola a todos, este es un nuevo y chiquillín corto de The Gaming Battlegrounds. ¿Y de qué vamos a hablar? De Gotham Knights, más precisamente de su último DLC. Sí, porque nos han dado un poquito más en este juego, que es de asalto heroico, ¿no? Sí, un asalto heroico nuevo, que han dicho que el juego está muy vacío, así que vamos a meter algo más, porque el juego, pues, crees que no, ya hemos hecho un vídeo, así que por eso estamos hablando de esto. Velo, sale por aquí. Sí, sí, aquí arriba sale. Y es un nuevo DLC gratuito, es el asalto heroico nuevo, que el otro era no sé qué de Starro, y este es el Incidente Kelvin. ¿Y qué será esto del Incidente Kelvin? Bueno, pues... ¿No es el hijo de la Juani? Casi. También, ese sería Kelvin José. Ah, vale. Pero bueno, aquí la cuestión es que te van contando la historia de la fuga de Blackgate, que, bueno, cuando estaban ahí los villanos secundarios de la trama metidos, y bueno, igual que para asalto heroico, tenías que llegar a unos requisitos de la historia, a un punto de la historia, aquí también, ¿no? Exactamente, en el anterior tenías que desbloquearte parte de la historia principal, en esta tienes que pasarte las secundarias, que es cargarte los pimpines de... El calabarro, el señor Fregibri y... Y la loca del bate. Y la loca del bate. Sí, bate o martillaco, según lo cabreada que esté. Marte o martillaco, pero ¿qué es lo que han hecho? Pues nos han alargado un poquito más el endgame, han puesto equipamiento de mucho más nivel, han puesto un tier nuevo de equipamiento, que creo que es el mítico. Mítico, sí. Ahora es púrpura. Ahora es moradito, y solo se puede conseguir en este asalto heroico, no se puede conseguir de ninguna otra forma. Y han hecho alguna que otra cosita de rebalanceo y ayudita, en plan de voz a texto. Y ya. Sí, pero vamos, que los bugs siguen siendo los mismos y... Sí, al final. Y la dinámica de luchajes es lo mismo. Sí, un poquito más de contenido, un tier más, por si eres un compleccionista, pues... Sácate todos los equipos de tier, sácate todos los chips de modificación... Y hacerlo todo a tu gusto para que esté a tope, pues para echarte unas horillas más con esto. Y no mucho más, la verdad, porque es que sigue siendo el mismo juego, sigue teniendo los mismos problemas, sigue siendo la misma cosa repetitiva de otras veces, sobre todo en esto, que es que quieras que no, Son iguales, casi todas las misiones. Han metido alguna que otra compleja y demás, que no vamos a decir para no reventaros esto por si os apetece jugarlo. Pero bueno, gracias por el aperitivo, no lo ha pedido nadie, pero gracias. Sí, pero es gratuito, así que tampoco nos vamos a quejar mucho. Si es gratis no puedo permitirme. Y hasta aquí, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.